¿Merece la pena económicamente invertir varios años de tu vida en Estados Unidos? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, en lugar de un vlog más, tenemos la segunda parte de un vídeo que subí hace unas semanas. Era un preguntas y respuestas que me habéis dejado en Instagram y os contestaba de todo. Sobre el trabajo en Estados Unidos, sobre el bebé en YouTube, sobre si el bebé tendría una dieta vegana... Contestaba millones de cosas, pero la verdad es que había tantas preguntas que me pasé como hora y media grabando. Y os pregunté en Instagram si queréis que seleccionara las más juicy, que dividís el vídeo en dos. Que ya que me estaba esforzando en grabar vídeo, no dejase ningún contenido sin subir. Así que primero os agradezco la empatía y el cariño y como la dedicación que también le ponéis al canal en ver los vídeos. Me hace muy feliz y de verdad me hace sentir súper agradecida. Si no habéis visto la primera, os recomiendo que vayáis a verla porque son preguntas totalmente distintas unas de otras. O sea, ya os digo, no estoy repitiendo preguntas, estoy contestando todas las preguntas que me hicisteis. Así que nada, espero que disfrutéis de este vídeo. Y no me enrollo más, os espero en el próximo vlog más. Yo no sé si hubiese estado expuesta a toda la información o a todo lo que sé o siento hoy. Pero no porque en España no haya veganismo, que evidentemente hay veganismo, sino porque mi alrededor y el alrededor de Pau no era el veganismo. Tampoco sé si yo hubiese tenido a Gigi en España. Mi cosa con el veganismo, con el vegetarianismo al principio, empezó por razones medioambientales. Ha evolucionado, ha ido cambiando. Por ejemplo, Pau, un paso como más radical al veganismo fue por su amor a Gigi, fue por ver las emociones como lo que nos parecemos los humanos a los animales, ¿no? Entonces, igual si hubiese tenido un perro en España, o un perro, o un gato, o un lagarto, no lo sé. Igual si hubiésemos desarrollado esto también y si hubiésemos dicho, wow, ¿cómo podemos comer animales, no? O sea, yo no me comería nunca Gigi, pues no me voy a comer una vaca. Creo que no sería vegana si volviese a ser tal cual esa persona porque no estaba nada expuesta solamente por ser vegana. Estoy súper contenta de haber venido a Estados Unidos. Ya lo dije en su momento, es una de las cosas de las que más orgullosa me siento y una de las decisiones que más feliz me ha hecho. Sé que suena raro, que puede sonar, pero es la realidad. Hemos desarrollado una empatía con los animales que, pues eso, nos hace sufrir muchas veces, pero también nos da mucha felicidad. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Estados Unidos? Hay muchas cosas que me gustan de Estados Unidos y hay muchas cosas que me gustan de España. Sí que es verdad que en los últimos años es como que tiro más para Estados Unidos, pero igual es porque mi vida está aquí. Diría que lo que más me gusta de Estados Unidos es que es como más libre en el sentido de que no hay tan... que no se te juzga tanto, ¿no? En todo, en tonterías tipo ropa, en veganismo, por ejemplo. Cuando voy a España, no solamente yo, Pau también, nos sentimos como muy poco entendidos. Hay excepciones, ¿eh? O sea, esto no es un... Eso es hablando en reglas generales. Por favor, no me toméis la puntilla porque entonces sí que es verdad que me lío hablando porque pienso que vais a buscar y que no vais a entender y que... Pero en reglas generales creo que aquí está como mucho más aceptado. En todos los restaurantes encuentras algo vegano que no sea una triste ensalada. La gente me da la sensación de que... O al menos en Los Ángeles, ¿vale? Sabe lo que es el veganismo. Para mí está como mucho más a la orden del día aquí. Es una de las razones por las que a mí me costaría irme de Estados Unidos porque en el súper, en los restaurantes, en todas partes me siento mucho más cómoda que cuando voy a España que es, sobre todo a la hora de salir fuera, Sota Caballo Rey. Sé que en Madrid, en Barcelona... Es que ya me estoy viendo los comentarios venir. Sé que hay opciones. En Mallorca, por ejemplo, hay muchísimas opciones porque además hay muchos extranjeros. Por ejemplo, Santa Catalina a mí me dio la impresión de que es una zona de extranjeros y había mucho más cosas, opciones para nosotros que en zonas en las que no había tantos extranjeros. Los Ángeles, al menos. No importa por dónde te muevas, siempre hay opciones y siempre está como... Está bastante a la orden del día y en general en las conversaciones con la gente. La pregunta era otra, totalmente distinta, pero eso me hace sentir muy cómoda, ¿vale? Una de las cosas que le veo sus fallos a la sanidad... No sé qué es lo que más me gusta de estar en Estados Unidos. ¿Qué pasó con la leche de almendras? Esta pregunta me hace mucha gracia porque ya la contesté en algún blog. Y es que la aborrecí durante mi primer trimestre. Aborrecí el café y la leche de almendras. El café lo volví a beber, la leche de almendras no la he podido volver a beber. ¿La he aborrecido? O sea, no sé si cuando pase el embarazo será de otra manera. Probé a hacer leche de avena, me salió malísima, súper líquida. No estaba buena ni con el café, ni con cereales, ni con nada. Y por eso he vuelto a comprar leche. ¿Espero volver a hacer mi leche? Me encantaría porque para mí, ya sabéis, era un ritual y me encantaba. Es como hacer el café en esta máquina. ¿Se tarda más? Sí. Es mucho más... Pues eso, un ritual también. Y me gusta, me gusta hacerlo. ¿Qué nacionalidad tendrá el bebé? La idea es que tenga las dos nacionalidades. Nacerá con la americana porque ha nacido aquí, pero aplicaremos a la nacionalidad española. ¿Cómo te planteas el parto? Epidural, hidratación, cordón, placenta... Eso es algo bastante íntimo. No quiero compartirlo hasta que haya pasado por ello porque no es que me haga sentir vulnerable o que crea que haya una opción correcta o incorrecta. Más bien como que me da todavía mucho respeto o con la seguridad de que mi cuerpo está preparado y mi bebé está preparado para ese momento. Pero también hay muchas cosas que pueden ir como queremos o que pueden ir como no queremos o que podrían salir mal o que pueden salir bien. Entonces como que prefiero eso, hablar del tema cuando haya pasado. Le hablaréis en español, catalán e inglés. Antes de yo quedarme embarazada yo le decía a Pau, bueno, es que yo no quiero que hables catalán. Ahora me cuesta menos porque estoy más acostumbrada. Pero cuando he ido a Mallorca me he sentido muchas veces que se hablan mallorquín muy rápido y sobre todo cuando hay mucha gente y no te enteras del todo. Es como que tienes que esforzarte en pillar de aquí y de allí. Me encanta cuando la gente tiene en cuenta que eres de la península y se te hablan castellano. Lo siento a los que habléis catalán y mallorquín. Sé que igual decís, pues es que no solo estamos acostumbrados. Es que vale, pero es que yo no hablo en inglés por mucho que yo aquí hable en inglés cuando voy a España. Porque no, es como que a mí me gusta que se me hable en un idioma en el que puedo captar todo. Entonces evidentemente no me importa que el bebé aprenda catalán, mallorquín, mejor para él. No me importaría a mí tampoco aprenderlo, pero sí que es verdad que en mi día a día no que el bebé conmigo hable español y con Pau hable mallorquín ni en la calle hable en inglés. Que todos entendamos. Aunque luego entre ellos hablen mallorquín unos ratos y aprendan y se enseñen, me parece estupendo. Pero a mí me gustaría no sentirme como que no me estoy enterando de lo que se está hablando en mi casa. No sé lo que va a pasar, no lo hemos vuelto a hablar en realidad durante el embarazo. Esto fue pre al embarazo. No sé si lo has dicho alguna vez, vi que se echaron a todos, pero ¿de qué trabajabas? Trabajaba en marketing. Me habéis preguntado mucho por los littles, ya no es amiga de Rebeca, sí que también está con Rebe. Ya no viven en Los Ángeles. Yo evidentemente no hablo de ellos, o sea, no es mi vida, ni es mi poder, ni es mi... Esto como para yo hablar de este tema. ¿Pau también tiene baja de paternidad como en España? ¿Pau tiene una baja de paternidad? O sea, la baja de maternidad en Estados Unidos depende, uno, de la empresa y dos, del estado. California es uno de los mejores estados, tenemos ocho semanas y se puede extender. Si es parto por cesárea tienes más tiempo, o sea, como que, poneros, en mi caso serían ocho semanas pagadas. Luego también tienes como la baja de antes, que la mía por ejemplo empezó ayer, que es la baja disability lift, que es como cuando estás, yo le digo baja por enfermedad. Y luego tu empresa, ¿no? Mi empresa a mí me daba cinco días pagados. Una vergüenza porque encima en cinco días es que incluso si tienes algo complicado puedes seguir todavía en el hospital. Pau tiene cuatro meses, más luego 90 días de trabajo remoto desde casa y es un chico. Creo que las chicas tienen seis meses, si no me equivoco. O sea que está súper contento, súper agradecido. Esa es otra de las cosas que no me gustan de Estados Unidos. En plan que creo que se podría hacer un mucho mayor trabajo con la mujer, con el embarazo, con... Pero bueno, ¿cómo os sentís de que el bebé vaya a ser americano? Me hace ilusión porque en su momento yo lo pasé mal con el visado. Pienso que si él en algún momento quiere venir aquí, cuando ya vivamos en España en el futuro, y quiere volver a Estados Unidos, pues no va a tener que pasar. No por lo que ha pasado Pau, que también, o sea, Pau también ha pasado por procesos de visados, green card, no sé qué. Sino por la situación en la que yo estuve. Creo que es una libertad, es un país que tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas. Aquí nuestra relación ha madurado y ha mejorado aquí con los años, entonces yo siempre le voy a tener cariño a Estados Unidos, que me hace ilusión, pues por eso, que tenga la libertad de volver en algún momento si quiere. ¿Cómo llevas la ortodoncia? Pues no la llevo puesta, como podéis ver. La llevo bien, pero he sido un desastre desde agosto. Me cambio las fundas cada semana. En el primer trimestre me da mucha angustia el sabor al plástico, entonces me forzaba, me forzaba, me forzaba. En el segundo trimestre, pues eso, cuando estaba en España, ya era como me lo ponía solamente para dormir. Y entonces una funda la llevaba como dos semanas. Mi dentista me dijo que no pasaba nada, que era mejor eso, a que no me las pusiera directamente. Así que he ido un poco como con la calma. Estoy súper contenta con los resultados. Me da rabia que si hubiese hecho un mejor trabajo en los últimos meses, los tendría todavía aún mejor. ¿Cómo haces para tener un estilo a la hora de vestir? Me encanta tu ropa. Justo yo considero, y se lo digo a Pau, en plan de que yo no tengo mucho estilo a la hora de vestir. Me agobia bastante ir a las tiendas a ver ropa, en plan tipo entrar en un Zara y todo eso, cojo ansiedad. Antes sí me gustaba, ahora nada. Cuando os digo la Raquel de España, me flipaba. Y cuanta más ropa, mejor. He pasado etapas en las que iba mucho en chándal, leggings, ropa de deporte. Ahora, como toda esa ropa se me ha quedado pequeña, voy mucho como en sudadera grande, pantalón ancho, cuatro cositas, sobre todo por el embarazo. Porque creo que no me compensa invertir mucho en esta etapa, en ropa. Simple, vaqueros, colores más o menos neutros, colores pasteles. Como que me pongo cualquier cosa en realidad, pero no soy de estas chicas súper de moda, de tendencias, de botas cowboy. Me encanta verlo, pero luego yo me lo pongo y me siento disfrazada. ¿Merece la pena económicamente invertir varios años de tu vida en Estados Unidos? Esto yo supongo que cada uno allá con su experiencia. Yo he visto vídeos de otras españolas diciendo que no merece la pena, gastas mucho, que todo es muy caro, puedes ahorrar o puedes no ahorrar nada. Creo que va mucho con cómo tú te organizas tus finanzas, depende del estilo de vida que tengas y de lo que te queme el dinero en las manos. A nosotros sí que nos ha ido bien, creo que nos podría haber ido mejor y depende mucho de la experiencia. Por ejemplo, en los primeros años yo no podía trabajar y evidentemente Pau era la fuente de ingresos en casa. Los últimos años nos ha ido mejor. Mudarnos a California fue también un poco un palo porque California es más caro y hay más impuestos que Seattle en Washington. Entonces creo que depende mucho del momento. No todo es estable, sino que hay veces que ahorran más, veces que ahorran menos. Este último año ha sido más favorable también porque yo he estado trabajando no solamente en YouTube, pero trabajo en Barre y luego encontré trabajo en esta empresa. Entonces ha habido más ingresos. Creo que depende de cuál sea tu plan, si vienes a ahorrar, no vienes a ahorrar. Depende de el tiempo que vayas a pasar en el país, si vienes tú solo, vienes a acompañar, si uno trabaja, si los dos trabajan. Depende de muchas cosas. Si tuvieras que vivir en otro sitio del mundo, ¿qué tres sitios estarían en el ranking? El primero, 100% Australia. O sea, me muero por visitar Australia. Creo que es un sitio que iría súper en nuestra línea. O sea, creo que nos gustaría un montón. Y otros dos sitios me gustaría vivir en algún sitio de Europa. Por probar, porque nunca, sabes que ni siquiera he viajado mucho por Europa porque me vine jovencita aquí y antes de venir aquí yo no había viajado mucho. O sea, en mi familia no éramos de irnos de viaje por ahí. Y creo que el que tengo así más en mi mente sería Australia. ¿Seguís manteniendo relación con gente de Seattle y Chicago? Si es así, ¿con quiénes? Seguimos manteniendo mucha relación evidentemente con Kike. O sea, Kike es una de las piezas indispensables de nuestra vida. Lo queremos además con locura, contamos con él. Es la típica persona a la que sabes que puedes ir siempre, para lo bueno y para lo malo. Y que siempre está ahí además. O sea, es súper recíproco, súper agradecidos por él. De Chicago mantenemos relación con Álvaro y con Belén. De Seattle mantenemos relación con Lidia. Del 1 al 10, ¿cómo te sientes de completo a nivel personal actualmente? Depende del día. O sea, ahora mismo estoy súper feliz a nivel personal en mi relación con Pau, en la oportunidad de ser madre, en pensar que hace un año, por ejemplo, cuando estaba sufriendo hace poco por el trabajo, pensaba, tío, hace un año querías ser madre y no te quedabas embarazada. Y ahora tienes la oportunidad de esto, no seas tonta, aprovechala. Ya vendrá otro trabajo, ya vendrá otra etapa. Porque ya te ha pasado anteriormente, de que han venido etapas buenas, malas, altas, bajas... Con todo, en realidad. O sea, ahora tengo una nueva y hay veces que siento que podría ser mejor, podría ser más, podría trabajar más. O que, por otra parte, pues eso, que hace un año quería esto y que no lo tenía. Y pensaba que igual no lo iba a tener nunca. ¿De dónde sacaste información para saber cómo combinar mejor los alimentos siendo vegana? Creo que el veganismo, a la hora de la dieta, se aprende en internet, 100%. O sea, yo leí libros, pero luego es que iba copiando de restaurantes, cogiendo recetas de internet y te vas volviendo creativa. O sea, es como que ya se nos ocurren cosas sobre la marcha porque ya son esos los ingredientes que hay en nuestra vida. Al principio, y hablo del principio, principio, cuando era vegetariana, jodón, ¿qué hago la pasta? Así que en mi casa la pasta siempre ha sido con tomate y carne. Y ahora, en la vida, pienso con qué hago la pasta. Cuando vas fuera, comes pasta vegetariana, vegana. Cuando buscas recetas en internet, siempre buscas vegan, o sea, siempre buscas con el adjetivo. Entonces, dejas de estar expuesta a recetas que no te interesan o que no esto porque, uno, no las comes, dos, no las buscas, tres, ya ni siquiera internet te las muestra porque sabe que te tiene que mostrar contenido vegano o vegetariano. Entonces, creo que es cuestión de tiempo. Es como el deporte. ¿Cómo consigues resultados con el deporte? O sentirte cómoda haciendo deporte y como motivada y como que cada vez las cosas te cuestan menos y quieres seguir subiendo niveles. Pues haciendo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Nosotros no pesamos, no medimos, no hacemos nada de esto. O sea, a mí, además, si en algún momento de mi vida me he planteado cómo medir la comida, ¿no? Cómo medir esto de proteína, esto de carbohidratos, me pone enferma. O sea, entiendo que a otra gente le funcione, a mí me parece, no lo entiendo, me pone nerviosa. Creo que a mí me rompe el momento de comer, es como que se convierte en una clase de matemáticas que yo siempre las he odiado. Yo me aseguro de que haya proteína, me aseguro de que haya carbohidrato, me aseguro de que haya un plato más o menos compensado y punto. ¿Hay días que está más compensado que otro? Sí. ¿Hay días que como mejor que otro? Sí. Pero esto es como todo, ¿hay días que el plato está más bueno? Sí. Pau y tú sois unos cracks de la organización, ¿cómo lo hacéis? A los dos nos gusta el orden, Pau es mucho más organizado que yo. Yo soy mucho más desordenada, pero a mí me afecta mucho el desorden. No entiendo cómo puedo ser desordenada si me afecta el desorden. Como que me afecta, intento ponerme al día, recoger, limpiar, ordenar, que las cosas tengan su lugar. Y Pau es mucho más de en el momento, rollo, ¿para qué voy a dejar esto en medio si luego lo voy a tener que quitar? Entonces, literal, esto me lo ha dicho a mi Pau. Yo sé que voy a tardar más ahora, pero si lo quito ahora no va a estar en medio y lo voy a tener que hacer en el futuro, sino que ya va a estar quitado, es como una tarea menos. Esa es una manera de verlo. Mi manera de verlo es de, quiero hacer las cosas a lo rápido, lo quito, lo dejo, lo pongo en medio y lo tengo que quitar en el futuro. Para el tema de organización de planes y así, yo soy la señorita lista. Se lo he pasado a Pau. O sea, Pau ahora mismo, por ejemplo, con cosas del bebé, compras que tenemos pendientes, citas médicas y así. Y listas y tachar y calendario. Y esas son las dos únicas cosas que hacemos. Igualmente hay muchas cosas que están desordenadas, que se nos escapan. ¿El bebé saldrá en YouTube o vais a proteger su identidad? Esto ya lo he contestado antes. Yo no creo que por sacarle en YouTube su identidad esté desprotegida. Nosotros vamos a hacer siempre lo que nosotros pensemos que es mejor para él. Para mí sacarlo en Instagram, una foto, que salga en mis vídeos o que forme parte de mi vida, no es desprotegerlo. En el momento en el que tengo una personalidad, creo que ahí sí que andaremos con más cuidado de lo que contamos o no contamos. No voy a sacarlo llorando, igual que no me saco llorando a mí. No voy a sacarlo en sus momentos más bajos. Quiero decir, las cosas más vulnerables no las voy a sacar. Los momentos de alegría, ¿por qué no? Porque además creo que inspiran, que son buenos y que todos necesitamos ver más cosas buenas. ¿Vas a intentar lactancia materna con el bebé? El plan es que sí, ojalá todo salga como nosotros queremos, pero supongo que como muchas otras cosas tendremos que ir viendo cómo es la situación, cómo se nos da y qué es lo que mejor funciona tanto para el bebé como para mí. Y luego hay muchísimas que no son preguntas, rollo no tengo preguntas, solo decirte que sigas así de transparente. Me encanta ver tus vídeos, vas a seguir con el canal, por favor no lo dejes. Entonces, millones de gracias a todos los que habéis dejado preguntas, a todos los que nos dejáis mensajes de cariño, tanto en Instagram como en YouTube. Yo sé que no contesto a todos y os prometo que lo intento, sí que los leo todos. Cuando voy al baño, cuando voy en el coche, cuando paseo, cuando... Hay muchos mini momentos, micro momentos de estos que aprovecho para leeros y es una suerte que cada vez haya más comentario. Cuando hay más comentarios más tiempo me lleva a leeros, más tiempo llevaría a contestar. Entonces siempre intento contestar cuando subo el vídeo y luego en momentos randos también aprovecho. Millones de gracias por todo el cariño, espero que este vídeo os haya gustado, que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que me sigáis por Instagram y por YouTube, que estéis suscritos con la campanilla activada, con todas las notificaciones del mundo activadas. Primero porque es Navidad y es mi favorito del año. Y segundo porque vamos a sumar uno más a esta familia y os mantendré informados por Instagram. Y mientras tanto en YouTube va a haber movimiento. Eso, estar pendiente, darle mucho cariño al canal, mucho cariño a los vídeos, porque aunque yo esté un poco más desconectada, el canal os sigue necesitando para que YouTube no me castigue por los siguientes ocho meses. Así que seguid cuidando de este rinconcito que es nuestro lugar de conexión, mío, vuestro, nuestro, de todo. Espero que disfrutéis los vlogmas, no sé cuántos se subirán, pero que los disfrutéis. Y nada más, yo os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente.